Santo, 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 sentado en majestad, altísimo y sublime, en poderoso Dios. Santo, 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 eres inigual, Dios es tu presencia, la sombra tu poder, eres el rey eterno, coronado con poder, y de tu gloria llena, la tierra hoy está, eres el rey eterno, coronado con poder, y de tu gloria llena, la tierra hoy está. Santo, 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 sentado en majestad, altísimo y sublime, en poderoso Dios. Santo, 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 tú eres inigual, Dios es tu presencia, la sombra tu poder, eres el rey eterno, coronado con poder, y de tu gloria llena, la tierra hoy está, eres el rey eterno, coronado con poder, y de tu gloria llena, la tierra hoy está, del nuevo rey eterno, es el rey eterno..... flusor. extrema adoración, el rey eterno no te exalta, no te desire tan contigo sin cesar, que tú eres Que tú eres el Rey Que tú eres el Rey Sigue siendo el mismo Dios de ayer, de hoy, de siempre Con los hijos, de un tracán, de un tracán Que tú eres el Rey eterno Que tú eres el Rey eterno Que tú eres el Rey eterno Conocado por poder Y en tu gloria llega La tierra donde está Que tú eres el Rey eterno Conocado por poder Y en tu gloria llega La tierra donde está Y en tu gloria Y en tu gloria llega La tierra donde está Y en tu gloria Y en tu gloria Y en tu gloria La tierra donde está Y en tu gloria 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 Con tu presencia Anhelamos los de él Anhelamos los de él Oh Señor Con tu presencia Con tu presencia Con tu presencia Con tu presencia Santo, Santo, Santo Santo, Santo Gracias por ver el video.